Bien, bueno, sobre todo empiezan los tiempos ya más la temperatura más alta, pero no hemos tenido una incidencia mayor en comparación al año pasado. Nos mantenemos igual o similar al periodo anterior del año pasado. Esto quiere decir que las enfermedades diarricas las esperadas, las que nosotros estamos sobre todo atendiendo. No quiere decir que puede ser provocado o puede ser una situación relacionada con lo que usted menciona, pero yo le quiero comentar que aquí en Durango somos privilegiados, no tenemos todavía aún el problema grave de la sequía, como en medio rural o en otras partes del estado. Las brigadas médicas que nosotros estamos haciendo los recorridos a los poblados y a las colonias sin fraccionamientos, sí nos hemos encontrado que han incrementado la incidencia de las diarreas, pero esto es debido a la cuestión del calor, de que no preparan bien los alimentos, los alimentos están en descomposición y el agua que consumen, pues no la hierven o no la acloran, no está en condiciones para poder evitar alguna enfermedad diarrédica. Y sobre todo también que a veces consumimos en la vía pública y que esto también hace que se incrementen los males intestinales. Es propicio del tiempo, independientemente de que sea la sequía, el factor de descomposición en este periodo pues incrementa debido al calor y no nada más ese factor, son múltiples factores, entra en descomposición los alimentos. Si nosotros no tenemos higiene en la preparación de los mismos, esto quiere decir que va a estar contaminada los alimentos y por consiguiente nos va a causar sobre todo infecciones intestinales.